Ya estoy cansado de toita las promesas de esos doctores que por aquí aparecen dos o tres meses antes de ilisiones. Que tan solo mentira nos ofrecen y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, naite he ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas grases que naiden las comprenden armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. ¡Onta dotar es el pan que mi chinito lloran! Si ustedes se jartan los impuestos ya todos nos hacen la mamola. ¡Onta la escuela pa' mis tripi verdes saber! Pa' que leigan, se estruigan, pa' que aprendan a rasguñar su nombre, pa' que con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro mi patrón, mi doctor, su mesecito. ¡Toy cansado de ser arrendatario, qué carajo! ¡Toy cansado de servirle al gamonal! ¡Onta la tierra pa' que yo cultive, a ver! ¡Onta! ¡Onta un terrón que sea mi propiedad! ¡Onta el pan que mi sudor se gana si mi amito el doctor Naita me da! ¡Toy tú es de mi doctor y cual me veo pa' tan siquiera tener un animal! ¡Toy cansado de serles un esclavo como lo fueron mis taitas, mis abuelos, como mis hijos, muy pronto lo serán! ¡Toy cansado de joderme con la yunta de güeces, la pica, la garlanche, el azadón, pa' que toito el fruto de mis esfuerzos se vaya derechito al bolsillo del que ha sido por siempre mi patrón! ¡Toy cansado que el hijo de mi patrón y sus amigos busquen a mis hijas pa' calmar la hiebre! ¡A las malas a ellos se les acuesten como si fueran mujeres de la calle, como si fueran esclavas pa' mercar! ¡A ver, doctores, onta la justicia! Danainas fuera pa' joderlo a uno, ¡ay sí! Si alego a mi patrón por mis derechos, pa' la calle en la inopia voy derecho. Si contradigo al juez algo multado y eso que le truje un zarabiao. Si voy donde el alcalde a contestar demanda y no le llevo también su zarabiao, pues pa' la cárcel me zampan empujones sin tener derecho de decir ni miao. ¡Onta, doctores, la justicia! Danainas fuera pa' joderlo a uno, ¡ay sí! ¡Onta la paz! Si fueran ustedes mismos los que se inventaron estos dos colores pa' que nosotros, los del mismo pueblo, ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar en nuestras manos el cuchillo, el machete o el bordón pa' soplárselo a aquel que, aunque sea bueno, pertenezca a los del otro color. ¡Toy cansado de toitas estas vainas, qué carajo! Y ahora sí les diré, no, mi doctor, ya no voto por ninguno de ustedes pa' que después me jueguen la traición. Ya tuve suficiente, aquí me quedo, de hoy en adelante yo les hago dedo, más bien me voy diciendo, ¡vivan las siestas, vivan los licores, viva la mocedad! ¡Ayúdenme quieto y no me jodan más!